Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y os traigo un nuevo juego gratuito, en este caso el juego que os traigo es Stick.io, un juego que tenéis disponible para Android, para Apple, bien sea la App Store, para Android o en Google Play, y también para PC, yo estoy jugando desde PC, pero bueno, lo podéis jugar donde queráis. Vamos a jugar, tiene distintos modos, clásico, rey, rey, prácticamente, bueno, que vendrá pronto, aún no está disponible. Vamos a jugar a clásico. Vale, colecciona piezas para crecer tu arma y defiendete de los enemigos golpeándolos con tu arma. Vale, hay piedras, no sé si nos harán daño, ¿no? Ahí hay como unas piedras. Oh, qué guapo. Madre mía, estoy intratable. Ven aquí, ven aquí. Uh, me han dado. Qué pena. Reiniciamos, reiniciamos. Vale, vale, vale. Hay que comer para que nuestra arma sea más grande. Eh, 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 eh. ¿Qué me estás contando? Tomar por saco. Este pilla. Este de al lado viene a por mí. No, no vienes a por mí. Eh, ¿cómo ha hecho eso? Eso de ir más rápido. Se va pulsando clic. No. Igual es una habilidad que desbloqueas más adelante. Vale. Otro que pilla, otro que pilla. Igual es un poder de jedi por llevar la espada. Vale, estamos primeros. Ojo que yo no me había dado cuenta. Estamos primeros con 800, 40, 892 puntos, 908. Estamos dominando. Vale, este tío pilla. Este tío... ¡Oh! Qué fail. Pero bueno, ahora ya no estamos dominando. De hecho, ya estamos pillando. Vale, dos tíos que mueren. Este tío que va a morir. Este tío... Eh, eh, eh. Viene a por mí, viene a por mí. No, no viene a por mí. Vale, la clave es ir comiendo. Vale, no podemos salir del mapa. Eso está bien saberlo. Y tiene que haber... Ahí está. Y definitivamente no te da más información. Tiene que haber una manera, porque si os fijáis aquí tenemos como... Algo cargado. Es decir, como una habilidad. Voy a empezar a pulsar teclas así a lo loco. A ver, el típico es el espacio. Ahí está, claro, clarísimamente. El espacio. Esto ya es otra cosa. ¡Oh! Esto ya es otra cosa. Claro, pero te haces más pequeño, ¿no? Es decir, se te... Se te vuelve más pequeño el palo, ¿no? En este caso yo llevo un palo, pero bueno, hay quien lleva una espada. Como este tío, que mola bastante, por cierto. ¿Cómo has pillado, campeón? ¿Cómo vas a pillar? Vale, estamos terceros. Vale, ahora ya tenemos un palo bastante importante. Vale. Oh, y me ha pillado. Y no sé hasta qué puesto he llegado, porque no lo he visto, la verdad. Ahora estamos de 26, 27. Estamos comiéndonos a este tío ya, para empezar. He girado demasiado. ¡Oh! Pues mola bastante el tema de llevar la espada a Jedi. Si ya llega a sonar, ya ni te cuento. Vale, matando a todo el mundo por aquí. Ya tenemos un palito consistente. ¿A dónde ibas, campeón? ¿A dónde ibas, campeón? Estoy primero. Otro que pilla. Madre mía, la tótica de giro. Ahora estoy dominando, ¿eh? Que me digan algo. Este, por ejemplo. Este pilla. Buah, pero le saco una animalada de puntuación, ¿eh? Fijaos que llevo 2.300 frente a 700 que tiene. ¡Eh, eh, eh! Ese tío se ha escapado. ¿Por qué se ha escapado ese tío? Tenía que haber muerto. Pasé con mi super espada por encima. Pues vuelto a pillar. A ver, a ver, a ver. Empezamos comiendo otra vez. Es la clave del juego. Mientras todos están dando de tortas, nosotros comemos. Y nos matan. Kill me, ¿vale? Vale, este tío pilla. Este también. Este también va a pillar. Y todos se están pillando. Estamos de ahí por el top 10. Bueno, el top 10. El top 5. Top 5. Bueno, nueve tíos que nos hemos cargado. Tú ya pillas por campeón. No escapes, no escapes, que vais a morir los dos. Vamos a ver. Bueno, no me lo creo. No. Vale, vamos comiendo. Oh. Y bueno, voy a dejar el gameplay aquí. Espero que os haya gustado el juego. Por cierto. Vale, podríamos modificarlo aquí. Pero bueno, hay que comprar. Total coste. Tengo 2.400. En caso de querer modificarlo. Bueno. Ya llevamos jugando un rato. Pues nada. Hasta aquí voy al gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco un like. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao. 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 ¡Gracias!